¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un postre muy sencillo y rápido de hacer que estoy segura muy pocos conocen, pero les advierto que cuando lo prueben van a querer repetir. Vamos a hacer buñuelos de café, una receta muy fácil y versátil, ya que si no les gusta el café, podrían sustituirlo por cacao en polvo y quedarían igual de ricos. Aunque bueno, si les soy sincera, yo prefiero los de café. Así que vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes que necesitamos y ¡empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 ml de leche condensada, 3 huevos, 200 gramos de harina, 2 cucharadas de café soluble, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de levadura química o polvo de hornear y 4 cucharadas de ron. Bueno, la preparación de los buñuelos es muy sencilla. Vamos a necesitar un bowl para batir todos los ingredientes y una batidora de varillas eléctricas como esta, o también si quieren podrían batirlo todo a mano. Vamos a empezar por abrir los huevos en el bowl y los batiremos un minuto aproximadamente a velocidad media. Agregamos la leche condensada y la batimos muy bien hasta que quede bien integrada en la mezcla. Ahora agregaremos la vainilla y el ron. Y ya nos tocaría el ingrediente estrella de esta receta, el café soluble. Tengan en cuenta que si quisieran podrían utilizar café descafeinado, pero si quieren que les quede un sabor más intenso, les recomiendo que utilicen el normal. Vamos a batirlo a velocidad baja para evitar que se nos vuele el café y luego subiremos un poquito la velocidad para que se termine de integrar muy bien a la mezcla y que no vayan a quedar grumos. Por último pondremos la harina junto con la levadura química o polvo de hornear e iremos poco a poco tamizándola en la mezcla. Recuerden siempre empezar a batir de menos a más velocidad para que no vayan a ser un desastre en la cocina, por favor. Y así es como nos tiene que quedar. Una masa bastante líquida y con el colorcito tostadito del café. Ahora viene la parte más delicada. Toca freír los buñuelos. En una sartén vamos a poner una buena cantidad de aceite. Yo en este caso voy a usar aceite de girasol. Pondremos la temperatura media alta y cuando esté bien caliente el aceite empezaremos a freír los buñuelos. Un truco para saber la temperatura es echar una pequeña corteza de limón y cuando ya esté haciendo burbujitas es que ya está listo. Vamos a tener preparado un plato con una servilleta para cuando vayan saliendo los buñuelos. Y ahora con ayuda de un cucharón como este y una cuchara verteremos una pequeña porción de masa. Vamos a esperar 30 segundos y le damos la vuelta con mucho cuidado de la siguiente manera. Yo les recomiendo que no pongan la temperatura demasiado alta para que no se les vayan a quemar y que le den la vuelta rápido para que les queden bien jugositos por dentro. Los escurrimos muy bien y los sacamos. Esto es ensayo y error. Les van a quedar con formas muy diferentes pero lo importante no es la forma sino el sabor. Cuando los prueben se van a enamorar de esta receta, se los aseguro. Y aquí los tenemos. Miren qué espectáculo señores. Cada uno diferente al otro pero todos deliciosos. Si ustedes prefieren pueden hacerlos un poquito más pequeños y así es un poquito más fácil darles la vuelta y vigilarlos para que no se quemen. Pero les aseguro que el sabor no va a cambiar. Para terminar vamos a ponerlos en un plato bien arregladitos y vamos a espolvorearle un poquito de azúcar glas o impalpable por encima. Y como no, voy a abrirles uno para que vean cómo han quedado por dentro. ¡Wow! Miren esto chicos. Quedaron perfectos. Con el interior líquido y tostaditos por fuera. Y el sabor que le da el ron junto con la cremosidad de la leche condensada es una combinación única. Toda una delicia sin lugar a dudas. Así que ya saben, tienen que probarlos. Si les han gustado estos buñuelos de café y quieren seguir viendo recetas fáciles y diferentes como esta suscríbanse a mi canal haciendo clic aquí mismo. Y no olviden compartir este vídeo. Nos vemos en la próxima receta. Besitos. ¡Chao!